Bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Carlos Martínez León y estoy acompañado nuevamente por Ángel. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú, Carlos? Muy bien. El tema de hoy es bien interesante para todos porque es la monetización. ¿Y por qué es importante? Ya hemos hablado en varios capítulos el desarrollo, en qué radica el éxito de un artista, el desarrollo de una marca personal, cuáles son las maneras en que el artista puede desarrollarse efectivamente desde el punto de vista del mercado en el mundo que estamos viviendo hoy, que está dominado por las redes sociales. Y la monetización es una parte importante porque, claro, la gente dice, ok, yo voy a drenar todo este contenido y voy a hacer este esfuerzo grandísimo, pero que recibo a cambio. Y es verdad, no todo es el amor al arte porque necesitamos comer, necesitamos vivir, necesitamos ser coherentes en el pensamiento. Y en esto toca un tema que para mí es, que me saca la piedra, es la idea del artista que se muere de hambre. Y eso, voy en contra de eso desde todos los puntos de vista porque no es romántico. Esa idea romántica que asumió mucha gente en un momento ya, para mí, no tiene ni pies ni cabeza. Y por eso voy en contra de eso desde todos los puntos de vista, ¿no? Entonces creo que la monetización es una parte importantísima en el desarrollo de tu marca y del contenido. Y en este capítulo vamos a abordar un poco ese tema. Bueno, la monetización es algo muy importante en tu desarrollo profesional. Para empezar, como la parte básica es que tus pinturas las vas a vender. Esa es la parte inicial de la monetización. Sin embargo, hay muchas cosas que puedas aprovechar porque la monetización, y hay mucha gente que lo ve de una forma errónea, la capitalización de tu contenido, de tu obra, de tu mensaje, la monetización de eso, lo que te va a permitir a ti es tener ciertas libertades. Puedes crear más contenido, puedes crear más obras, puedes hacer obras más grandes. O sea, eso se tiene que convertir en un ciclo que se retroalimente, de que tú vas a generar muchas más obras, más contenido, eso va a generar más dinero y te va a permitir a ti desarrollarte mucho, con mucha más tranquilidad como lo que quieres hacer, como un profesional de la pintura. Entonces, más allá del objetivo principal que es vender la obra, vender la pintura, el crear contenido te va a ayudar a monetizar tu mensaje de otra forma, porque a la final la pintura para ti es un medio de comunicación, es un soporte donde está tu mensaje. Y luego estás, ese mensaje lo puedes aplicar también como en una playera, una franela, o en una taza, o en vender postales de tu obra. O sea, hay muchas formas que puedes monetizar para, y también, de alguna forma de que le llegue el mensaje a mucha más. ¿De qué manera puede la persona que nos está escuchando en este momento monetizar a través de sus redes? Bueno, antes, para tú crear un producto, o... Y vamos a hablar a monetizar en base a la venta de un producto que sale de tu creación. ¿Ok? Antes, para tú, por ejemplo, vender esas playeras, tú tenías que comprar 100 playeras de diferentes tamaños, mandarlas a serigrafía, o por impresión, como sea, tenerlas guardadas, y esperar a que alguien las conociera y las quisiera comprar y se las enviara. Ahorita, la producción de este tipo de productos es mucho más fácil. Ya hay empresas que son de print on demand, que imprimen el producto al momento del pedido. Entonces, a ti te evita tener todos esos productos guardados en el closet, esperando a que se vendan, y ellos producen contenido para gente que crea nuevos mensajes, crea cosas nuevas. Entonces, muchos artistas se pueden apoyar en empresas como Printify, Printful, Redbubble, Teespring. O sea, hay muchas empresas que te permiten de que, bueno, se me ocurrió hacer una playera de café con un mensaje en específico. Vas, creas el diseño como tú quieras crearlo, y con una imagen la subes a la plataforma, y ellos te crean un sinfín de productos que tú puedes luego curar y ver cuál es el que quieres vender o cuál se adapta mejor a tu mensaje. Entonces, ahorita no dependes de que tú sepas hacer la taza para vender la taza. Entonces, hay muchos servicios que puedes utilizar para llegar este producto a la gente. Inclusive, ellos se encargan de la parte de cobranza, la parte de envío, todo el manejo de atención al cliente. Entonces, tú solamente te encargas de crear el arte. Hay otra que se me olvidaba, que es Merge by Amazon, pero ellos tienen como un... Tienes que aplicar y ellos ven si te aceptan o no. Entonces, eso no es tan libre como el resto de ellos. Ok, háblame de una cosa que es la obtención de patrocinios, ¿no? Patrocinios o publicidad integrados a lo que tú haces. ¿Cómo funciona eso? Entonces, cuando empezamos el tema de la creación de contenidos y empiezas a crear una audiencia, hay gente que te empieza a ganar a seguir, si hay 10.000, 2, 2 personas, 1 millón de personas. Es una audiencia que se identifica con tu mensaje, que se identifica con tu obra y con el rubro en que tú te desenvuelves, en este caso la pintura. Entonces, hay empresas que van a ver eso como una oportunidad de llevar su producto a esa audiencia. Y te van a contactar y te dicen, nosotros queremos patrocinar tantos videos o que nos hagas un post en tu Instagram. Ya depende de cada persona o de cada influencer, por así decirlo, qué tipo de patrocinio aceptar, si se identifican ellos con los productos o no, ya eso depende de la curaduría que tú tengas para ese tipo de cosas. Pero, eso es una parte también importante. La creación de contenido abre estas puertas, donde no solamente puede ser, te puede patrocinar una galería, te puede patrocinar una academia, te puede patrocinar una empresa que hace pinceles. O sea, y eso está bien, están dando a ti la posibilidad de promocionar un producto que tú te puedes identificar con él. Mira, estos son los pinceles que yo utilizo y ellos me están agarrando a mí como su vocero. Esto es perfecto, porque se alinean tanto tu visión de lo que es un producto de calidad con el mensaje. Entonces, cuando vean un influencer o un creador de contenido que tiene un patrocinio, alégrense, porque es una forma de soportar la creación de contenido de todos los esfuerzos que él está haciendo y de que pueda mejorar la calidad de lo que está haciendo y pueda dedicarse a eso. Sí, y es importante para todos los que aspiramos, digamos, a hacer crecer nuestras marcas y a ser, digamos, más independientes, por decirlo de alguna manera. Es la posibilidad de llevar un mejor contenido, de adquirir mejores equipos, de tener la posibilidad de formarnos con nuestros héroes, o sea, de asistir a cursos, charlas. Y tocando eso un poco, cuando hablamos un poco de todos aquellos que desean llevar su contenido allá afuera, es porque tienen algún tipo de experticia, saben hacer algo. Entonces, ¿cómo entra la parte de los cursos, de la venta de talleres, de charlas online o de asesorías que pueden generar un poco esos ingresos que te permitan sobrevivir? Sí, otra forma de monetización, es lo que tú comentabas, es crear contenido especializado en forma de cursos, tutoriales. Entonces, como tú quieras verlo, es un contenido altamente especializado que se basa en todos los conocimientos que tú has adquirido durante todo este tiempo y que la gente, por ejemplo, tú estudiaste en Florencia 4 o 5 años, no tiene la posibilidad de ir allá, pero tiene la posibilidad de que alguien con esa experiencia le explique cómo. Claro. Entonces, la creación de ese tipo de contenido ayuda, porque he visto muchos creadores de contenido que lo mismo que dicen, o gran parte de lo que dicen estos cursos, lo dicen de forma gratuita. Está bien. El curso lo que te da es una curaduría de ese contenido, una línea de coherencia, porque a lo mejor tú ves un video de YouTube y después ves otro y no sabes el orden o no sabes cómo curar qué contenido es de verdad importante, hablando de que a veces saltas de un canal a otro, de un canal a otro y ves contenido muy variado. Claro. Cuando yo tengo 12 años instruyéndome de forma totalmente digital, en línea, YouTube, LinkedIn Learning, cuanto antes era Linda.com, Skillshare, siempre estoy en constante investigación, las plataformas cambian, todas las técnicas cambian. Entonces, yo veo muchos cursos, por ejemplo, en YouTube, pero me gusta comparar el curso de ese creador de contenido, porque sé que primero tú ves un video de 10 minutos y ya pasas a otra cosa. Cuando tú pones el mindset a ver el curso, puedes estar 8 o 10 horas viendo el curso y dedicándote a eso. Entonces, primero te da la opción de enfocarte y de que te den un contenido mucho más profundo y especializado. Perfecto. Entonces, estamos hablando de que el artista o el generador de contenido tiene a su disposición una infinidad de posibilidades para generar recursos. Estos son algunos, hay muchísimos más que vendrán y en la medida que la tecnología avanza pues entenderemos o conoceremos nuevas maneras de monetizar. Lo importante de todo esto es cómo todo esto que hemos venido hablando le sirve a la gente para animarse a ser su propio emprendedor, ser su propio jefe y desarrollar un poco su visión de lo que es el mundo, porque a la final eso es lo importante. La única diferencia, y eso se lo digo yo a mis estudiantes siempre, lo único que nos diferencia a ti y a mí es nuestra experiencia. Porque la capacidad técnica se adquiere, unos son mejores que otros, siempre vamos a tener un héroe a quien seguir, los maestros del arte llegaron a un nivel y ellos siempre deben ser nuestro norte, pero lo único que nos hace verdaderamente diferentes a ti y a mí es la experiencia y eso es lo que es verdaderamente valioso. Hoy estamos concluyendo cinco episodios y quisiera que concluyeras un poco toda esta serie de capítulos que hemos hecho para que la gente se lleve una idea general de qué es lo que hemos venido hablando y qué les recomendarías tú. Creo que lo más importante en estos cinco capítulos es que la gente se lleve de que no dependen de nadie para hacer lo que quieren hacer y para ser la persona que quieres ser. Si quieres ser un fotógrafo, solamente necesitas el teléfono, tomar las fotos, empezar a darte a conocer, crear tu propia visión, tus objetivos, a dónde quieres llegar, crear el contenido para que la gente sepa cuál es tu proceso y que esto te pueda abrir tanto las puertas profesionalmente como para ser un fotógrafo profesional de moda o hacer cursos de fotografía, vender productos relacionados a la fotografía, crear todo un ecosistema donde tú te puedes autosustentar, puedes ser feliz haciendo lo que quieres hacer, ser fotógrafo y no depender de nadie, que es lo más importante, no dependes de un jefe, no dependes de un intermediario sino que dependes de tus capacidades y tu esfuerzo, porque al final todo se resume en cuánto te quieres esforzar para llegar de un punto A a un punto B. Perfecto Ángel, muchas gracias. Quiero yo también aprovechar para concluir diciéndole, reforzando un poco el tema que había tocado antes. Recuerda que siempre tu visión es lo más importante, tu experiencia es lo más importante y nunca considere que no tienes algo que decir, porque todos tenemos algo que decir por muy sencillo que sea que es capaz de tocar o cambiar la vida de alguien. No necesitas ser un experto, no necesitas tener un millón de seguidores. Puedes conseguir a alguien en la calle que te diga algo que te va a ayudar a ser una mejor persona y creo que eso es lo que debe enfocarse en esta nueva tendencia de generación de contenidos. Cómo lo que tú haces puede mejorar la vida de alguien. Y creo que en ese sentido, reforzando un poco lo que acaba de decir Ángel, lleva ese mensaje que quieres llevar al mundo de una manera efectiva, porque todos queremos verlo, todos aspiramos a escuchar algo que no está dentro de nuestra concepción y nunca sabemos que puede estar allá afuera que nos puede ayudar a ser mejores. Entonces, quiero agradecerte Ángel por toda esta dedicación, todas estas asesorías que no solamente me han ayudado a mí a ser un mejor profesional, sino que espero que los ayuden a ustedes allá afuera también. Les recuerdo que queda un solo video pendiente donde estaremos hablando un poco de algunas preguntas y respuestas, así que los invito a escribir al canal. Los invito también a visitar el canal de Ángel Montiel, donde podrán aprender un poco más de aspectos técnicos en el desarrollo de una marca y un poco más de su carrera y de su desempeño como diseñador gráfico en muchas áreas. Quiero que los invites a tu canal y les expliques un poco de qué pueden encontrar ellos allí. Gracias, Carlos. Bueno, en mi canal van a encontrar toda esta información que necesitan, sobre todo si no tienes mucha experiencia en el tema de la marca personal o el branding o la creación de logos. Yo lo que quiero es que la gente que no sepa qué es y para qué sirve, entienda un poco mejor cuál es el objetivo del branding. Si tú eres un empresario que necesita que tu empresa tenga el logo, cómo encontrar un diseñador, cuáles son las características, qué necesitas de la marca que vas a desarrollar, lo mismo para los diseñadores. Si estás empezando en tu carrera como diseñador, entiendas un poquito cómo es en los pasos a seguir, aunque todo es muy orgánico, yo te puedo decir, existe esto, esto y esto, y tú puedes luego decidir por cuál camino irte. Entonces la idea es por lo menos hacerte saber que existen varios caminos para llegar a un mismo objetivo. Bueno, con esto concluimos esta sección. Muchas gracias Ángel Montiel por todos sus consejos y toda su asesoría desde el punto de vista profesional. Visiten su canal y bueno, nos vemos muy pronto. Hasta luego, Carlos.